Lázaro Antonio Figueroa Martínez, de 78 años, es un talentoso artesano del municipio de Turín, en Aguachapán. En su trayectoria como artista ha demostrado que la edad no es un límite para hacer lo que más le gusta y llevar su imaginación a otro nivel. Con mucha creatividad y haciendo uso de recursos como hilo de seda e hilo de nylon, el artista le da vida y color a las aves, las cuales pone en exhibición y a la venta del público. No he tenido grandes ganancias en esto, pero yo me alimento con ver todas mis aves ahí y cuando voy a vender una, mira que lástima. Don Lázaro es profesor y dio clases durante 30 años. Al jubilarse decidió dedicar todo su tiempo libre y sus ingresos a la creación de estas artesanías. El artesano ha realizado una diversidad de aves y otros animales. Aseguró que para la creación se tarda entre 6 a 10 días, dependiendo del tamaño y complejidad de cada una. Para darle forma al cuerpo del animal, el artesano hace uso de moldes, luego le pega las piezas previamente realizadas para darle forma. Al final le aplica una capa de pintura y barniz. El artesano reveló que su emprendimiento de aves lo descubrió durante el tiempo de la pandemia del COVID-19. El artista contó además que dentro de sus proyectos está patentar su marca e importar sus artesanías a otros países. Asimismo reveló que aunque ya tiene a dos aprendices, le gustaría continuar enseñando a más jóvenes para que su legado no se pierda. Yo me siento orgulloso, aunque tal vez ya no voy a poder disfrutar porque ya estoy avanzando en años, pero sí va a quedar en el recuerdo con mis aprendices, ¿verdad? Porque eso he pensado muy bien, que esto no se pierda, que mi artesanía no se pierda. Uno de sus aprendices es su hijo, decidió ayudar a su papá en la elaboración de artesanías. Esto reinició a raíz de la escasez de trabajo de la primera laboral que hay aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, como apoyo a mi padre, fue que él me pidió que le ayudara a hacer este tipo de artesanía, este tipo de arte. Además, está Laura López, quien desde hace dos años se encuentra aprendiendo sobre el arte. Primeramente, se toma un montón de medidas, porque no es así solamente lo que es armarlo, hay que tomarle medidas del cuerpo, le tomamos medidas de la cabeza. Informó para la Prensa Gráfica Marielos Román. ¡Gracias! ¡Gracias!